Amor Amor No es sabido Encontrar el momento Justo Pues con El frío de la noche No es Daba gusto Motos, ponga un rojo De mayores Hay un café Que a la Señorita La cita verde Y los Alondas No son un pancín Que al ingeniero Que el camarero Está leyendo el ar Con avidez Parece Que el lugar es Tan gratos Para conversar No hay como Como el calor Del amor En un mar Amor Aunque a estas horas Ya no estoy Muy entero Así Llegó el momento Que me siento Te quiero Odio Odio No me tengan que levantar No hay como No hay como El calor Del amor En un mar Amor Amor No hay como En un mar Amor Que el lugar es Tan gratos Para conversar No hay como El calor Del amor En un mar Amor